Tú, mira tus ojos, míralos, brillantes, coloridos, cada uno único, y yo los creé a cada uno. Yo creé todo, al universo y a ti, yo te di tu personalidad, te hice puro, complejo, y cada día te doy vida, te amo, pero algo pasó. Me traicionaste, no confiaste en mí, pecaste, te desconectaste de mí, y aunque sigas vivo, estás muriendo lentamente. Empezaste a buscar otras cosas, para llenar el vacío, pero nada funciona. Solo acelera tu muerte, y nos separa más y más. ¿Qué estás buscando? Aceptación, intimidad, amor. No quiero que mueras. Yo te creí. No para que seas destruido. Pero para que me conozcas, entonces me hice como tú. Una creación frágil. Fui tentado. Pero nunca pequé. Vine para salvarte. Tienes tantos pecados, que tienen un precio. Tienes tantos pecados, que tienen un precio. Alguien tiene que morir. Tú o yo. Entonces tomé todo tu pecado. Cambié mi vida por la tuya. Y morí en lugar de ti. Porque te amo. Me levanté de entre los muertos. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Soy Jesús. No estoy aquí para condenarte. Vine para hacerte vivir otra vez. Confía en mí. Te perdoné. Y te di vida eterna. Te amo. Y yo hice todo esto. Para tener una relación contigo. Me seguiría. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.